¿Presidentes de Estados Unidos se han invertido más en reforzar su frontera con México? We're going to build a wall. I think it's just become an obsession. Pero esa obsesión en realidad no empezó con Donald Trump. Sin usar una retórica tan agresiva contra la inmigración, otros mandatarios también endurecieron sus medidas e invirtieron millones de dólares en la construcción de estas vallas fronterizas, así como en más fuerzas de seguridad y tecnología de vigilancia. ¿Por qué? They're using that for their political gain. I think that politically right now, because people don't want to understand the complexity of the issue and they want an easy fix, that everyone has to be hard on the border. Lo cierto es que ni demócratas ni republicanos han sido capaces de aprobar una reforma migratoria integral desde los años 80, y ni los muros ni las vallas han conseguido resolver los problemas que llevan a las personas a seguir migrando. En DW Geopolítica revisamos la historia de una promesa que se repite cada vez que hay elecciones en Estados Unidos. La idea de que un muro fronterizo es aparentemente la única solución para afrontar una crisis migratoria. Pero antes, gira tu pantalla. ¿Qué presidentes de Estados Unidos han invertido más en reforzar su frontera sur con México, republicanos o demócratas? Así era la frontera entre México y Estados Unidos en el pasado. Y así es como se ve ahora en muchos lugares. Pero esa obsesión en realidad no empezó con Donald Trump. ¿Por qué los políticos estadounidenses parecen tan obsesionados con esta frontera? ¿Y quién construyó realmente todas estas barreras? En DW Geopolítica revisamos la historia de una promesa que se repite cada vez que hay elecciones en Estados Unidos, y mucho antes de la irrupción de Trump. La idea de que un muro fronterizo es aparentemente la única solución para afrontar la crisis migratoria. Gran parte de la frontera entre Estados Unidos y México se extiende en línea recta. Pero en Texas, de repente se vuelve muy curvilínea. Esto se debe a que el río Bravo fluye a través de esta parte de la frontera, como aquí, entre Eagle Pass en Estados Unidos y Piedras Negras en México. Este puente es el paso fronterizo oficial. A lo largo del río puedes ver estos rectángulos de colores. Son contenedores que simulan otro muro fronterizo improvisado. Y esas son tropas de la Guardia Nacional de Texas en la frontera. Todo esto para disuadir a los inmigrantes indocumentados que intentan cruzar por el río Bravo hacia Estados Unidos. El estado de Texas tomó estas medidas y Donald Trump las aplaude. Texas ha hecho un trabajo increíble. Eagle Pass es solo un caso extraordinario de una frontera de unos 3.000 kilómetros de longitud. En otros lugares luce así. Así o así. Y por cierto, todo el territorio estadounidense fronterizo con México solía ser parte de México hace menos de 200 años. Pero esa es otra historia. Hoy, esta es una de las fronteras más transitadas del mundo. Estos son los puntos para cruzar legalmente. Pero en los últimos años, millones de personas han cruzado la frontera ilegalmente, huyendo de la pobreza y la violencia en América Latina y el Caribe y en otras partes del mundo como África. Aquí hay muchas historias. De personas que arriesgan su vida. De racismo. De un sistema de inmigración colapsado. Y en definitiva, de millones de personas que viven y trabajan indocumentadas en condiciones precarias en Estados Unidos. Y muchos sectores de la economía estadounidense dependen de estos trabajadores. En resumen, encontrar una solución política a esto es complicado. Pero Trump promete una salida aparentemente sencilla. Bueno, no exactamente. Actualmente hay unos 1,100 kilómetros de muro fronterizo construidos. Gran parte de Texas no tiene ninguna barrera metálica. Una de las razones es que el río Bravo y el accidentado terreno que lo rodea ya sirven de barrera natural. Además, la mayoría de los terrenos de Texas son de propiedad privada. Por lo que es difícil para el gobierno construir un muro ahí. Y las partes del muro, que sí existen, comenzaron a construirse bajo el mandato de presidentes anteriores a Donald Trump. Para averiguar quién construyó las primeras vallas y por qué, tenemos que remontarnos a una época en la que los candidatos presidenciales republicanos hablaban de forma muy diferente sobre los inmigrantes indocumentados. Esta es María Mendoza, historiadora especializada en la frontera entre Estados Unidos y México. Como presidente, Ronald Reagan firmó un proyecto de ley que otorgaba el estatus legal a unas 3 millones de personas indocumentadas en el país. De hecho, esa fue la última vez que hubo una reforma profunda de la inmigración en Estados Unidos. Pero con eso, fue como, ok, ahora podemos realmente reenforzar la frontera para que no creemos este problema de nuevo, ¿verdad? Para tener las personas indocumentadas. Iracema Coronado es directora de la Escuela de Estudios Transfronterizos. Creció en Arizona, justo en la frontera. Así que, empezaron a militarizar la frontera. Esa militarización fue una acción bipartidista, pero hablaremos de ello más adelante. Veamos primero que hicieron los republicanos en la frontera tras el gran punto de inflexión de la historia reciente de Estados Unidos, el 11 de septiembre. Así que el presidente George Bush tomó medidas. En 2006, Bush firmó la Ley del Cerco Seguro. Y por cierto, la ley fue apoyada por demócratas en el Congreso, como estas caras tan conocidas. La Ley del Cerco Seguro de Bush duplicó el número de agentes de patrulla fronteriza y autorizó la construcción de un muro a lo largo de más de mil kilómetros en la frontera sur. Pero realmente la construcción del muro había comenzado mucho antes. Y los demócratas desempeñaron un papel clave en esto. Vayamos al llamado Parque de la Amistad. Está justo en la frontera entre San Diego, California, en Estados Unidos, y Tijuana, en México. Pat Nixon, esposa del presidente republicano Richard Nixon, inauguró este parque en 1971 y saludó a los mexicanos al otro lado de la frontera como un gesto de amistad entre ambos países. Y este fue el discurso de la primera dama. Espero que no haya una valla aquí por mucho tiempo. Pero medio siglo más tarde, esa esperanza se desvanece. Así es como se ve hoy el Parque de la Amistad. El lado estadounidense del parque está acercado por estos dos muros metálicos fronterizos. ¿Cómo llegamos hasta aquí? En 1993 se registraron muchos más inmigrantes indocumentados en el sector de San Diego que en cualquier otra parte de la frontera. Hubo un cambio radical en el discurso sobre los migrantes, incluso entre los ciudadanos. Nuestro país está invadido por inmigrantes que son como células de cáncer. Bill Clinton, demócrata, era el presidente en aquel momento y decidió que un muro era la solución, desde el Océano Pacífico hasta el Parque de la Amistad. Así se veía este nuevo muro, construido con el acero de los helicópteros de la Guerra de Vietnam. Clinton lanzó la construcción de tres grandes vallas de contención en estas zonas urbanas en la década de los 90. En California, Arizona y Texas. Junto a las primeras vallas vino una mayor tecnología de vigilancia y más agentes de la patrulla fronteriza. Las medidas de Clinton llegaron al mismo tiempo que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre Estados Unidos, Canadá y México. El mensaje era claro, más acceso para la entrada de mercancías y un menor acceso para las personas. Pero la inmigración irregular no se detuvo. Y como Clinton se centró en las zonas urbanas, los inmigrantes intentaron cruzar por regiones mucho más remotas y peligrosas. This is where we start talking about the funnel effect. It funneled people to the most dangerous locations along the U.S.-Mexico border. And so people began going to mountainous desert landscapes to cross the border. And death rates along the border skyrocketed in the 1990s. And they have been climbing since. Esto no ha impedido que un presidente estadounidense tras otro se haya gastado miles de millones de dólares en más barreras y vigilancia. Entonces, Bill Clinton sentó las bases para George Bush. Después del 11 de septiembre, Bush construyó unos 800 kilómetros de vallas, lo que supuso la mayor cantidad construida por un presidente. Luego, Barack Obama siguió construyendo el muro, añadiendo unos 200 kilómetros. Por cierto, algunos expertos en inmigración le llamaron The Deporter-in-Chief porque deportó a cientos de miles de personas. Donald Trump solo construyó unos 130 kilómetros adicionales de muro, pero sustituyó muchas de las partes ya existentes a lo largo de la frontera para reforzarlo. Joe Biden hizo campaña afirmando que lo haría diferente a Trump cuando se presentó a las elecciones presidenciales. Regresemos al Parque de la Amistad. Allí, artistas mexicanos pintaron este mural recientemente para expresar lo que piensan. Los presidentes estadounidenses adoptan al final los mismos métodos en la frontera, a pesar de que su retórica sea diferente. Por ejemplo, en 2023 fue Joe Biden quien ordenó que construyeran una nueva sección del muro fronterizo aquí. Así que a nuestra pregunta de qué presidente construyó todo esto, la respuesta es que todos lo hicieron en las últimas décadas, tanto demócratas como republicanos. Entonces, ¿por qué esta obsesión por construir vallas fronterizas? Bueno, los políticos quieren demostrar que están haciendo algo sobre los problemas que se generan en la frontera. Pero los muros y las vallas no resuelven los problemas que llevan a las personas a seguir emigrando. Ni demócratas ni republicanos han sido capaces de aprobar una reforma migratoria integral desde los años 80. Y no es que no lo hayan intentado, pero la política partidista y las campañas electorales siguen interponiéndose. Lo único en lo que ambas partes parecen estar de acuerdo es en construir más barreras. Por eso la historia del muro fronterizo entre Estados Unidos y México no ha terminado. Y quien sea que gane las próximas elecciones presidenciales estadounidenses, sea él o ella, probablemente seguirá construyéndolo.